hola qué tal chicos del youtuber acá les traigo este gran vídeo de dos chicas haciendo un reto al otro lado del estero pueden observar ahí voy en un mototaxi luego que lleguemos ahí a Tulate vamos a pasar al otro lado en una lancha ustedes van a observar bien este vídeo que va a estar chido bonito observen ahí amigos cómo van a estar los detalles al estar haciendo este reto los invito para que se suscriban al canal del chana y puedan observar más nuevos contenidos así es amigos ya estoy aquí en la vía del estero frente del gran parque observen acá estoy ya en las lanchas gracias ya listo para cruzar al otro lado bueno a ver si vamos a llegar dijo voy a observar ahí estamos hoy domingo estamos en el fin de semana para que ya pide al disfrute de todas las personas aquí en la playa de Tulate pueden ahí observar la hermosura del estero de aquí de Tulate como pueden observar se va quedando el gran pargo se va quedando hemos observado la vista bien clarita y aquí en la playa de Tulate como pueden observar se va quedando el gran pargo se va quedando podemos observar hacia allá podemos observar hacia allá allá tenemos una una lancha pescadora ya van ya listo para ir al mar a pescar observen ahí como está de bonito disfruten de este vídeo porque vamos al gran reto al mar ya salieron observar allá al otro lado dejamos la Tulate observen que chula de recuerdos la pasada acá en la playa de Tulate voy para la playa de Tulate los pavos esos son puros pavos reales qué hermosura de dibujos oye y esto qué precio tiene este negrito el pingüino está a 10 está a 10 a 10 igual que estos ajá igual y estos 30 a lo último ajá en 30 a lo último está bonito servilleteros para poner servilletas en la mesa miren el recuerdo díganle ahí que se esperen si quieren poner servilletas aquí vamos para la playa de Tulate ya casi llego ya vamos cerca si pueden ahí observar la hermosura del lugar oye amigos ya hemos llegado aquí a la playa Tulate estamos aquí en el hotel de Chetina aquí Tulate para las personas que no conocen pueden conocer y para los que ya conocen pues que bien estamos acá disfrutando de una buena piscina en Tulate disfrutan ahí como te ve bien bonito ya llegando al mar pueden observar ahí amigos lindo mar y la casita de salvavidas ya estamos en la playa de Tulate orilla del mar orilla del mar si pueden observar ahí tenemos el mar al frente hay muchas personas echando su baño ya a estas horas de la tarde hay muchas personas que han venido acá a la playa de Tulate a visitar un buen baño hola amigos acá estamos ya iniciando el reto acá con las dos muchachas acá en la playa de Tulate así vista al mar pueden observar aquí las tenemos hola amigos aquí estamos en el juego del reto nosotros estamos vamos a jugar vamos a sacar un papelito de aquí si nos están en el reto está un huevo cuatro jamaicas un rábano cinco chiles picantes un ajo tres tomates y una coca cola bueno vamos a sacar una de nosotras dos va a sacar un papelito de aquí y el que le toque se lo tiene que se lo tiene que comer o tomar si les hay algo se lo tiene que tomar todo sin vomitar sin nada y espero que les guste este video denle like denle like con pulgar arriba y empecemos ahí está amigos observen observen aquí la muchacha de naranjado va a atacar el papelito a ella le salió el rábano 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 jajajay ahí está la muchacha disfrutando del rábano jajajay jajajay observar ahí ya eh ya terminó de comerse el rábano jajajay Ahora al que le toque. Ahora me toca a mi pues. El chile le toca a ella. ¡Ahí le tocó! Cinco chiles. Ok, observemos aquí a la muchacha comiéndose cinco chiles. Voy a observar. Ahí tiene cinco chiltepes. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué ricos son esos chiles! ¡Ya empezó el primero! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver qué valentía tiene esta muchacha! ¡Con los chiles! ¡Va al segundo! ¡Va a observar! ¡Ahí está! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Le queda! ¡Le queda nada más solo uno! ¡Ahí va! ¡Número cinco! ¡Ahí estamos! ¡Ya lo último! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡A observar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se lo comió! ¡Ya comió cinco chiles! ¡Ya! Bueno amigos, yo ya me comí los cuatro chiles! Ya creo que aún me queda riendo la garganta. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ahora le toca a ella a ver qué seto le toca! ¡Ahí vamos sacando el papelito! ¡Ahí vamos sacando el papelito! ¡Ahí, ahí! ¡Miren amigos! ¡Miren! ¡Miren!